Buenas noches, amigos de este canal, JB Canal 32, desde California, transmitiendo. Tenemos muchas noticias, amigos. Desde luego, pues, hoy, día 28 de enero de este año 22, que ya lo llevamos terminando. Así que, bueno, hoy en la mañana, amigos, ya saben, con los mismos problemas, con la misma... Ay, con esa manera de ponerle a López Obrador obstáculos, porque está cumpliendo lo que prometió, amigos. Ya saben ustedes que la reforma eléctrica, pues, está problemática, ya que se juntan gentes de todos los niveles, de todas las universidades, de todos los partidos, gentes que conocen el problema. Pero ahí, como hay una revoltura, pues, unos están de acuerdo y otros no. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible, después de estar viendo los gráficos que nos dicen la verdadera realidad de lo que es la reforma energética de la luz? Bueno, pues, a ver hasta dónde va a llegar esto, porque, pues, sería algo para López Obrador terminar. Y así como va el petróleo también, que necesita esa reforma, dejarla ya, ahora que termine su mandato de tres años. Bueno, amigos, pues, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Bueno, amigos, acuérdense, déjenle, dedito arriba y aquí abajo a la derecha. Suscríbanse, amigos, para que estos programas los vean más. Ok, en la mañana, López Obrador puso el dedo en el renglón de siempre, ya saben. Una niña le pregunta, una niña le pregunta, pues, ¿qué pasa con la energía de la Comisión Federal de Electricidad? Y, lógicamente, pues, salieron a relucir allí el oxo que está diciendo puras mentiras y que, pues, trata de, si antes no han puesto sus famosos, este, tapabocas, ¿verdad?, de frenar a través de los amparos y a través de todas esas triquiñuelas que hacen. López Obrador, hoy en la mañana, amigos, quiero que lo oigamos, porque es muy importante lo que dijo, desde luego, para esta reforma energética de la Compañía Federal de Electricidad. Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos que se están debatiendo en medios y que es importante que se conozca nuestra postura como gobierno. Uno es el que tiene que ver con la vacunación para los niños, que esto ha generado polémica y los adversarios nuestros, los conservadores, aprovechan esta situación como otras para decir que no nos importan los niños y que somos unos malvados. Entonces, que además no hacemos caso a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a informar sobre eso, sobre todo nuestro plan de vacunación, en general que ya se conoce, pero tenemos que estar recordando cuál es la estrategia que hemos seguido, que nos ha dado, por cierto, muy buenos resultados, para que estos rumores, esta campaña tendenciosa de mala fe no prospere y que la gente tenga información suficiente. Y lo segundo es que ayer respondió el OXO, los dueños del OXO, sobre las tarifas eléctricas. Entonces, vamos a dar también una respuesta sobre este caso. Son los dos temas terminando, abrimos para preguntas, respuestas y a las ocho y media comienzan las exposiciones de los candidatos a dirigir el sindicato petroleros, como lo hemos hecho en toda la semana. Hoy concluyen y ya los trabajadores petroleros, mujeres, hombres, van a votar el lunes con la recomendación de que no se dejen manipular, que voten de manera libre y en secreto. Y vamos a buscar también apoyarnos en los mejores técnicos a partir de hoy para que el sistema de voto por teléfono funcione muy bien y no vayan a utilizar eso los adversarios o vaya a haber hasta bloqueos, porque son capaces. Hay gente sin escrúpulos morales y tenemos que ahora sí que blindar el sistema no de los trabajadores petroleros, diría que ni de los dirigentes, sino de la mafia del poder. Y como no les resultan las cosas, están cada vez más enojados, obnubilados. y tenemos que estar cuidándonos, protegidos, porque andan buscando las poderidas, con eso andan. Son muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo con el noble oficio de informar. La mayoría está buscando cómo caemos bajo la máxima aquella de que si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste. Entonces, tenemos que estar pendientes del Reforma y del Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, y además de eso, respetar la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, pero ganarles en el debate. Y si se puede, exhibirlos cada vez más como tendenciosos, como prensa vendida, alquilada, al servicio de minorías rapaces. Pero ese es un debate en buena elite, que lo aceptamos, porque ayuda mucho a enriquecer la vida pública de México. Lo mejor que ha habido en estos tiempos, bueno, lo mejor de lo mejor es el cambio de mentalidad en el pueblo, la toma de conciencia de nuestro pueblo, que es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Ya prácticamente no hay analfabetismo político. Hay algunos sectores que todavía padecen de eso. Y eso es lo mejor, un pueblo despierto, consciente, politizado, no susceptible de manipulación. Y como parte de eso mismo, estamos viviendo un momento en que todo mundo se está definiendo. y se están quedando desnudos. Es como la fábula del rey va desnudo. Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo cómo el señor Lorenzo Córdoba va a la Convención del PAN. Imagínense el director, coordinador, presidente del INI encabezando el Congreso, la Convención del PAN de un partido cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo pero no no se dan cuenta o no les importa. Hay un mensaje de Pedro Miguel a ver a ver si lo buscan que yo comparto porque aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso hay que verle también la parte positiva y yo lo que veo como positivo es de que se va terminando con la simulación que era pues un elemento central de la política antidemocrática desde el porfiriato la simulación el que las leyes se respetaban en el fondo para se respetaban en la forma para violarse en el fondo y siempre habían elecciones aunque todo fuese una simulación ya de antemano se sabía quién iba a ganar entonces en los medios igual prensa independiente llegaron a ver hasta candidatos independientes independientes del pueblo no del poder pero se engañó mucho con eso ahora no y qué bueno ya no hay esa hipocresía ese doble discurso o ya no funciona a ver si lo tiene tiene una de la foto este es el director del presidente del INE en un congreso del PAN y dice Pedro Miguel me encanta esta foto yo también lo comparto estoy de acuerdo será porque no me gustan las simulaciones ahí se hablaba yo de que cuál es la diferencia entre un partido y otro por ejemplo don Fidel Velázquez que en paz descanse decía soy charro y qué no se andaba pues por las ramas en cambio hay dirigentes de otros partidos que como decíamos igual su verdadera doctrina es la hipocresía o sea unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas no hay con quien quedarse pero cada quien que haga su reflexión porque lo peor es darse baños de pureza creerse gente de bien sentirse superior por lo general son racistas clasistas entonces todo eso lo estamos viviendo son momentos estelares en la historia de nuestro país nos tocaron vivir tiempos interesantes entonces es importante el que podamos ir informando aclarando y respetando el derecho a disentir y este posicionándonos y que no nos dé pena que no nos dé vergüenza este así pensamos y defendamos lo que pensamos somos libres eso es un buen debate insisto lo que estaba muy mal era la simulación el aparentar soy liberal soy independiente soy de la sociedad civil yo no tengo partido yo soy objetivo yo soy profesional puro choro mareador muy bien a ver vamos doctor bueno pues esto es este es el presidente que ahora si se está defendiendo ahora si está poniéndole el dedo a todos esos mentirosos bueno pues esto se trata amigos de la energía eléctrica que este queríamos interrumpirlo pero es tan interesante lo que lo que estaba diciendo que que es no pude interrumpirlo así que amigos estén pendientes porque mañana vamos a continuar con este programa donde están desmascarando desenmascarando a todos los oxos que dicen que pagan más que una tiendita de barrio que una tiendita donde tiene un refrigerador y que no tiene las luces toda la noche prendidas bueno me da mucho gusto saludar a los amigos acuérdense denle dedito arriba para que estos programas vayan cada vez mejor para que estos programas los vean más personas para que nos entendamos y que López Obrador ya bien lo que dijo el pueblo de México ya es inteligente el pueblo de México ya sabe todo esto yo estoy un poco des desajustado en mis pensamientos amigos de lo que está haciendo México que a dónde va a llegar porque no porque no lo vemos más activo es tanto lo que le están poniendo de trabas a López Obrador que todos los proyectos que tiene aparte de la corrupción aparte del tren Maya aparte del aeropuerto aparte de la refinería también tiene más planes que no lo han dejado amigos estamos viendo todos los días a veces hasta me enojo y se enojan mis compañeros porque sacan todos los días del INE todos los días de la electricidad todos los días de de López Dóriga de toda esa bola de gentes tenemos tenemos tres años de estarlos oyendo amigos y de que ha servido discúlpenme pero esto es lo que yo pienso yo creo que ya a estas alturas López Obrador ya se dio por vencido ya no quiere problemas con nadie por eso les dice perdonen pero les está poniendo el dedo a todos cuando menos está haciendo el el derecho que tiene de responder a toda esa maraña de cosas que sencillamente amigos yo ya en este programa que tengo bastante tiempo ya no quiero poner porque sabemos que el INE que el INE que el INE que roban que son esto que son lo otro lo sabemos desde hace tres años amigos porque esa es su forma de actuar yo nada más quisiera ver que la votación para el año 24 se la gana el INE y le dé una candidatura a un presidente que no queremos pero bueno ahí la llevamos faltan tres años amigos tenemos que ponernos las pilas porque López Obrador no nos va a durar es muy triste amigos saber que tenemos un presidente que no lo puede superar nadie pero el 24 él se va y nos va a dejar allí por eso la cuarta transformación no es el presidente la cuarta transformación es el pueblo de México el que no le va a importar si habrá si la tía Tatiana sea presidente o la la jefa del DF o el que sea no le no 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 nos va a importar eso lo que nos va a importar es tener el mando México mexicanos de elegir al presidente que va a continuar con esto son tres años esperemos que sean seis porque como están las cosas como está el INE como está la suprema corte como están esos magistrados idiotas que hay amigos pues discúlpenme pero no crean que soy malinchista ni que creo quiero ya cambiar de bando no amigos yo conozco a López Obrador desde hace muchos años muchos años y es lo mismo lo que quería hacer lo tenía pensado de años no lo dejan hasta mañana amigos acuérdense del dedito arriba para que vayamos mejor y tenemos unas gráficas muy importantes tenemos unas gráficas muy importantes del de la luz de este señor ingeniero que ay carambas que como entiende el problema de la privatización de la energía eléctrica está visto a carambas a a todas luces de que se necesita que se privatice porque tiene que el pueblo de México hacerse cargo de ello porque porque no van a subir las tarifas porque ya la comisión federal de electricidad ya no va a prestar sus cables y sus torres para mandar energía a gente que no la paga como todas las compañías que llegaron a México a robarse la luz y a robarse el dinero de de México ay amigos pues bueno ahí nos vemos mañana un abrazo cordial para ustedes acuérdense su amigo José Antonio desde acá desde California estamos poniendo también el dedito en el reglón de darles las mejores noticias amigos pero échenme una mano porque sin ustedes no podemos hacer nada y López Obrador sin ustedes mexicanos tampoco lo va a poder así que vámonos arriba hasta mañana gusto de saludarles este es el JAB canal 32 desde California